Podemos, y lo decimos abiertamente, es un peligro para la democracia. Por eso desde hoy, esta dirección nacional no va a volver a dar explicaciones sobre ninguna cuestión pasada. Para señalar a los jueces, para atacar a las instituciones. Con rasgos totalitarios. Cuando se trata de esconder eso que ellos llaman las cloacas. Sus cloacas. No respeta el Estado de Derecho. Agresiones, amenazas y coacciones perpetradas por los enemigos de la democracia. Fomentan el terrorismo callejero. Este señor Iglesias tiene problemas para reconocer las muestras de libertad de expresión.